Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos imposible para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Contrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino malo El infeliz que puede ser Te sintiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé ¡Adiós!